Bienvenidos a su noticiero Balanza Informativo de Casanare Online. Soy Patricia Villa Ana y estos son nuestros titulares. Otro caso más de sicariato en Yopal. Alias Urias Cuellar fue dado de baja en enfrentamientos entre disidencias de las FARC y ELN en Arauca. Asalto frustrado por policía de civil y ladrón termina recibiendo justicia comunitaria. La ambulancia nunca llegó, dijo la madre de un niño que se incrustó un alambre de púa en el ojo. Motociclista falleció en accidente de tránsito en Yopal, al parecer un nuevo caso de embriaguez y exceso de velocidad. Capitán del ejército judicializado por acosar sexualmente a soldados en San José del Guaviare. Capturan a dos hombres con armas y municiones en Puerto Gaitán, presuntos integrantes de la segunda Marquetalia. Otro caso más de sicariato en Yopal. En la noche del 11 de octubre, Pedro Nel Malpica López fue asesinado en la calle 22, entre carreras 13 y 14, en un nuevo caso de sicariato que ha conmocionado a la capital de Casanare. Según las primeras versiones, Malpica López recibió varios disparos en su lugar de trabajo, un local de ventas de comida. Dos individuos a bordo de una motocicleta lo atacaron sin previo aviso, causándole la muerte en el lugar. Testigos indicaron que la motocicleta sería una NK de color blanco y que el conductor de la motocicleta vestía un buzo blanco con rayas verdes. Este hecho violento ocurre apenas unos meses después de que Malpica López fuera capturado el pasado 19 de julio en la vereda San Francisco, en el municipio de San Luis de Palenque. En esa ocasión, la Policía Nacional y el Ejército realizaron un operativo conjunto que resultó en la detención de Malpica López, junto a Jairo Alberto Ariza Baena y John Eduardo Pérez Londoño. Los tres fueron acusados de constreñimiento ilegal y amenazas, tras intimidar a una ciudadana y exigirle dinero por cada hectárea de cultivo de arroz. Sin embargo, los detenidos fueron puestos en libertad debido a tecnicismos legales, con la obligación de presentarse días después, lo cual aparentemente no ocurrió. El hoyo exciso registraba antecedentes por extorsión, secuestro, homicidios selectivos y al control de territorio en el norte del departamento de Casanare, para beneficiar a las finanzas del Clan del Golfo. Asimismo, habría cumplido en una condena con medida intramural. La alcaldía del municipio de San Luis de Palenque resaltó en sus redes sociales la captura de Malpica y sus dos cómplices como un logro en la lucha contra la extorsión en su territorio. ¿Escuchaste ese sonido? Es el clic para asegurar tu vida. El uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de lesiones graves en un 50%, tanto para el conductor como para los pasajeros. Un simple clic puede salvar vidas. El clic de la vida a tu seguro en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Alias Urias Cuellar fue dado de baja en enfrentamientos entre disidencias de las FARC y ELN en Arauca. Los enfrentamientos armados entre disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se registraron durante el pasado viernes 4 y sábado, 5 de octubre, en los sectores de las Nubes y la Esmeralda, en los límites entre los municipios de Puerto Rondón, Arauquita y Tame, en el departamento de Arauca. Según información extraoficial, el saldo preliminar de los enfrentamientos es de tres presuntos subversivos muertos, entre ellos este cabecilla, así como varios heridos aún por determinar. Las autoridades locales informaron que dos cuerpos fueron trasladados a la morgue del cementerio municipal de Tame desde la jurisdicción de la Esmeralda de Arauquita, mientras que el tercer cadáver provenía de Santo Domingo de Tame. Uno de los fallecidos fue identificado como Ezequiel Loaiza Guzmán, conocido como Urias Cuellar, era un hombre de confianza e integrante del anillo de seguridad de alias Pescado, uno de los líderes de las disidencias de las FARC que operan en la región de Arauca, Casanare y Bichada. La familia de Loaiza Guzmán reclamó su cadáver, que fue trasladado por la funeraria Los Ángeles al municipio de Pasca, en el departamento de Cundinamarca, de donde era oriundo. Aunque inicialmente se tenía previsto que fuera inhumado en Fosagasugá, finalmente se optó por su lugar de origen. Hasta el momento, las autoridades no han emitido pronunciamiento alguno sobre esta confrontación armada que, según fuentes extraoficiales, sigue activa y ha dejado un gran número de heridos en ambos bandos. ¿Te apasionan los animales? Fundetec tiene la oportunidad perfecta para ti. Tenemos abiertas las matrículas para el técnico en auxiliar en clínica veterinaria. Obtén una formación integral y práctica en el cuidado y manejo de animales. Capacitate con profesionales expertos en espacios idóneos para el aprendizaje. ¡Inscríbete ya! Las matrículas están abiertas y los cupos son limitados. Porque Fundetec sí te enseña. Asalto frustrado por policía de civil y ladrón termina recibiendo justicia comunitaria. Un intento de asalto a mano armada en Yopal fue frustrado por la comunidad durante la noche del 11 de octubre. El hecho ocurrió en un minimarket ubicado en la esquina de la carrera 29 con calle 27, cuando varios sujetos intentaron intimidar a los presentes. Sin embargo, la rápida reacción del policía impidió que el robo se consumara. Según los primeros reportes, el asaltante habría disparado durante el enfrentamiento, pero fue reducido por la comunidad. La Policía Nacional llegó rápidamente al lugar y procedió con la captura del delincuente, quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Durante el altercado, al parecer el policía, quien se encontraba de descanso en la ciudad, resultó herido en la espalda y fue quien enfrentó inicialmente al asaltante. Aún no se ha identificado al asaltante, ni se ha emitido un diagnóstico sobre la gravedad de sus lesiones, aunque extraoficialmente se supo que se trataría de un actor recurrente con un amplio prontuario delictivo. Ecopetrol trabaja para abastecer combustibles en Colombia a través de una robusta cadena operativa y logística. Toda esta cadena se gestiona para que opere bien, para que haya abastecimiento, para que haya seguridad energética. Ecopetrol no determina los precios ni actúa como regulador. Se limita la producción y suministro a mayoristas. Ecopetrol es un actor más de la cadena. Relevante, pero es un actor más regulado, tomador de precios y que debe cumplir las mismas condiciones de mercado. La ambulancia nunca llegó, dijo la madre de un niño que se incrustó un alambre de púa en el ojo. Un niño sufrió una grave herida en uno de sus ojos tras un accidente con un alambre de púas en la vereda La Vega, sobre la vía que conduce de Yopal al corregimiento del Morro. El incidente, ocurrido el pasado 11 de octubre, desató preocupación en la comunidad por la falta de respuesta ante la solicitud de una ambulancia. Según testigos y familiares, a pesar de los repetidos llamados de la comunidad y de los propios allegados del menor, la ambulancia nunca llegó. Ante la desesperación, los familiares del niño decidieron trasladarlo en un vehículo particular hasta el Hospital Regional de la Orinoquía, Oro, en Yopal. Gracias a la rápida intervención del gobernador de Casanare, César Ortiz Orro, quien al enterarse del caso movilizó especialistas del hospital, el niño fue atendido de manera inmediata. Los médicos realizaron una cirugía para retirar el alambre y, según el reporte inicial, lograron salvar la vista del menor. El objeto no alcanzó a afectar el globo ocular y se alojó en los tejidos circundantes. Sin embargo, se advirtió que la recuperación será delicada. La madre del menor expresó públicamente su agradecimiento a todos los que ayudaron en la atención de su hijo, destacando el apoyo del conductor que los trasladó al hospital y del propio gobernador, quien gestionó la movilización del personal médico. Por otro lado, la comunidad de la vereda La Vega mostró su descontento, señalando que no es la primera vez que enfrentan problemas con la falta de respuesta oportuna por parte del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, entidad encargada de coordinar los servicios de ambulancia. Los habitantes de la zona pidieron una revisión urgente de la situación, dado que la falta de ambulancias pone en riesgo la vida de los habitantes de áreas rurales. ¿Estás buscando perifoneo para tus eventos y promociones? ¡Eso! ¡Es cosa del pasado! Ahora con los anuncios en Casanare Online, podrás llegar a miles de personas en un solo día. Por un módico precio, puede enviar tu mensaje a través de las redes sociales de Casanare Online, multiplicando por 100 las personas a las que llegará tu mensaje. Escribe al WhatsApp 3-14-4-17-40-65. Te repito, 3-14-4-17-40-65. Y haz que tu mensaje llegue a todo el mundo. Literalmente. Motociclista falleció en accidente de tránsito en Yopal, al parecer un nuevo caso de embriaguez y exceso de velocidad. Un joven de 19 años, identificado como Juan Pablo Teatín Alfonso, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 11 de octubre en la calle 40 con carrera 22 de Yopal. El incidente involucró una motocicleta de placas OFD 86G, color negro con azul, en la que Teatín Alfonso se desplazaba. De acuerdo con las versiones preliminares de las autoridades, el accidente estaría relacionado con el consumo de alcohol y el exceso de velocidad, factores que han sido señalados en varios siniestros viales en la región. El joven falleció en el lugar de los hechos, sumándose a las estadísticas de mortalidad por accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol. Este nuevo accidente reaviva el debate sobre la necesidad de intensificar las medidas preventivas y los controles de alcoholemia, especialmente en horas nocturnas y los fines de semana, cuando se presenta la mayoría de estos incidentes, pese al esfuerzo que realizan el reducido número de agentes de tránsito que presta su servicio en Yopal. ¿Qué por qué estudiar en Unisangil? Porque aquí somos los mejores y estamos los mejores. Desde la página de Facebook, dándole clic a la imagen, le llevará a nuestra página web, donde podrá ampliar esta y toda la información, con material exclusivo y sin censura. ¿Qué por qué estudiar en Unisangil? Porque en Unisangil generamos desarrollo. Capitán del Ejército judicializado por acosar sexualmente a soldados en San José del Guaviare. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al capitán del Ejército Nacional, Félix Ignacio Arevalo Martínez, imputándole los delitos de acto sexual violento y acoso sexual. Estas acusaciones están relacionadas con conductas inapropiadas que habría llevado a cabo contra varios de sus subalternos en un batallón de San José del Guaviare. Según las investigaciones, el oficial aprovechó su rango y posición de poder para intimidar y agredir sexualmente a cinco soldados regulares. Los actos delictivos se habrían producido entre julio y agosto del presente año. En varias ocasiones, Arevalo habría solicitado a algunos uniformados que lo acompañaran en actividades específicas y, en otras, les encomendaba pasar revista a áreas aisladas de la instalación militar. Las pruebas recopiladas sugieren que estos escenarios eran utilizados como pretextos para llevar a los jóvenes a lugares apartados, donde el capitán les hacía insinuaciones de carácter sexual y buscaba tener contacto físico en contra de su voluntad. El juez de control de garantías dispuso que el oficial cumpla una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su residencia, mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra. Este caso pone de relieve la necesidad de abordar de manera contundente las denuncias de acoso y abuso sexual en las instituciones del país, garantizando la protección de los derechos de los soldados y la integridad de las Fuerzas Armadas. En Casanare Online te invitamos a unirte al grupo de WhatsApp Reportero Ciudadano. Aquí seremos tu voz y juntos podemos llevar tu mensaje donde debes ser escuchado. Escanea el código QR que ves en pantalla o búscalo en nuestro sitio web o en nuestras publicaciones en redes sociales. Capturan a dos hombres con armas y municiones en Puerto Gaitán, presuntos integrantes de la segunda marquetalia. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Brickman Orlando Pérez Cárdenas y Óscar Alejandro Rodríguez Cantor, acusados de intimidar a los habitantes de la vereda Cristalina, en el municipio de Puerto Gaitán Meta. Los dos hombres fueron capturados en flagrancia el pasado 5 de octubre en un puesto de control militar. En el momento de la detención, se les incautaron un fusil, una pistola con su munición, dos motocicletas de alto cilindraje y 20 millones de pesos en efectivo. La Fiscalía les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas, cargo que fue aceptado por ambos procesados. La información proporcionada por el Ejército Nacional indicó que en la zona rural de Puerto Gaitán operan integrantes de la organización criminal conocida como Segunda Marquetalia. Los capturados habrían estado relacionados con esta estructura delictiva y se encontraban intimidando a los pobladores del sector. Este caso refuerza la necesidad de continuar las labores de control y vigilancia en las zonas rurales del país, donde las organizaciones armadas ilegales siguen representando una amenaza para la seguridad y la tranquilidad de las comunidades.